Oh Dios de mi alma, sé Tú mi visión Nada te aparte de mi corazón Noche y día pienso yo en Ti Y Tu presencia es luz para mí Sabiduría, sé Tú de mi ser Quiero a Tu lado mi senda correr Como Tu Hijo Venme Señor, siempre morando en un mismo amor Riquezas van es Tu anhelo Señor Ni el hueco al lago de la adulación Tú eres mi herencia, Tú mi porción Rey de los cielos, tesoro mejor Oh Dios de gloria, de triunfo al final Déjame el gozo del cielo alcanzar Alma de mi alma, oh dueño y Señor En vida y muerte, sé Tú mi visión Sé Tú mi visión En vida y muerte, sé Tú mi visión En vida y muerte, sé Tú mi visión